Querida familia, hay algo que quiero deciros y este año que os tengo lejos, he decidido hacerlo por escrito. Espero que esta navidad os pille reunidos de nuevo alrededor de una mesa, ya sea comiendo paella, carne fría, panettone, pan de pascua, marshmallows, pudín de whisky o de cerveza. Una mesa donde estas fiestas podáis dejar de lado vuestras diferencias y recordéis que lo importante para poder juntarse y celebrar no es de dónde vienes, a qué has venido o hacia dónde vas, sino dónde y con quién estás. Espero que esta navidad os sepa buñuelos, a verduras al horno, pastel de carne, pavo o pollo, pero que no falte la opción veggie. Que vuestro menú navideño vaya bien acompañado por una banda sonora de risas, abrazos y un inglés hablado con acento Aussie, canadiense, irlandés, británico o maltés. Espero que deis la bienvenida al año nuevo de la mejor manera posible, en familia, ya sea la de toda la vida o una recién nacida. Que lo celebréis en el pub, la playa o en esa nueva casa a la que ahora llamáis hogar. Y brindo porque este nuevo año lo empecéis por todo lo alto, comiendo uvas, pasas, quemando muñecos o rodando maletas vacías de miedos. Pero sobre todo brindo porque nunca perdáis la ilusión por aprender, por viajar, salir de vuestra zona de confort y tiraros a la vida de cabeza aún sin saber cómo está el mar. Yo al año nuevo solo le pido que podamos seguir dejando huella aunque vayamos descalzos. Que la cuesta de enero la bajemos en treneo y que si nos caemos nunca olvidemos que lo importante es levantarnos y volverlo a intentar. Pero sobre todo le pido que al año que viene podamos volver a juntarnos y que siempre recordemos que lo más importante de la Navidad no es dónde o cómo lo celebremos, sino que la compartamos con personas que se sienten familia. Feliz Navidad compartida. Feliz Navidad familia. Feliz Navidad bingos. Feliz Navidad.